Bueno mi gente, y después de llegar a ISA y compartir unos buenos postres con ustedes como ya en el video anterior, seguimos nuestro camino hacia el pantano de Vargas. Como podremos ver, Boyacá es uno de los departamentos donde nuestros ciclistas son muy reconocidos, como el señor Nairo Quintana. El departamento de Boyacá es un departamento muy colorido y es un departamento en el cual la altura da que nuestra agricultura sea muy abundante en este departamento. Como podremos ver, llegamos al pantano de Vargas a aprender sobre nuestra historia, a aprender sobre nuestra independencia y sobre todo la Gran Colombia. Cómo fue que se dio ese último paso antes de llegar a nuestra Gran Guerra que fue el 7 de Agosto. Pero aprendamos aquí un poquitico más. El pantano de Vargas es un monumento a los 14 lanceros. Es el monumento más grande de Colombia. Estoy ubicado en el pantano de Vargas, en Paipa, Boyacá. En el lugar que se llevó a cabo la penúltima batalla de la independencia de Colombia, el 25 de julio de 1819. Esta fue la penúltima, la última se realizó en el puente de Boyacá, que es nuestro próximo destino. Esta zona se encuentra en dos de los puntos más importantes de la historia de la independencia de Colombia. Representa a Juan José Rondón y a sus 14 lanceros, dado que fueron de gran importancia para cambiar el rumbo de la batalla a favor del ejército patriota en la búsqueda de la independencia de Colombia. Realmente impresionante lo que es conocer la historia de mi país. La penúltima batalla que ayudó a independizarme de los españoles y crear lo que fue la Gran Colombia. Los de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Eso es lo que siempre hemos llamado la Gran Colombia. Aquí tenemos un homenaje a los 14 lanceros. En nuestra penúltima batalla a ganar nuestra independencia de Colombia. ¡Gracias! 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 Mi general Bolívar era natural de Caracas y por eso allá en Venezuela, exactamente en la hacienda de Mantecal o el caño del 70, organizó Bolívar, su ejército y desde allá por eso se vinieron algunos combatientes a pie, otros cabalgando y en el caso de los cañones de artillería, los llevaban, los transportaban al lomo de mula por piezas. Me ingresaron a Colombia por el departamento de Arauca y por allá el 14 de junio en Tame unieron fuerzas mi general Bolívar y el general Francisco de Paula Santander, el caso es que hasta el 14 de junio en Tame se contaba con un ejército aproximado de 3.400 hombres entre venezolanos y granadinos. Es de resaltar que para colmo de males, escogió Bolívar para esa campaña en los meses de invierno, mayo, junio, julio, por ello por varios ríos dentro de estos. El Apure y los llanos del Arauca y del Casanare tuvo que transitar nuestro ejército durante varias semanas, con el agua hasta el cuello hasta la cintura, por ello tuvo la tropa que levantar las armas, levantar los fusiles para protegerlos de la humedad del agua. En los primeros días del mes de julio es que atravesaron el páramo de Pizba, situado el páramo al norte de Boyacá, en donde son alturas de más de 3.700 metros, temperaturas bajo cero grados en época de invierno y donde murió mucho ejército llanero por las bajas temperaturas, lo perdieron prácticamente todo, la caballería quedó sin caballos. Por eso al arribar al municipio de Xochá, el cura y el alcalde de esa población, cuando vieron ese ejército moribundo semidesnudo, lo que hicieron el alcalde y el sacerdote fue convocar a toda la comunidad a que concluyeran con sus mejores ganas a la misa que se celebró el domingo 4 de julio. Y una de los cienes entraron al templo, se pusieron barrias en las puertas y fue entonces cuando la gente se despojaron de sus ropas hasta quedar en lo que la esencia les permitía. Era tan intenso, tan berriondo, tan bravo el brío que la dama, las abuelas de aquella época usaban varias enaguas. Encima va una falda muy ancha, muy larga, repolluda y debajo varias enaguas, 4 a 5 pares. El caso es que se recuyeron algunas 18 a 20 cargas de ropa y fueron producidas al ejército al azar, cada cual como le tocó. Podemos ver que si analizamos aquí en el monumento, cada uno de los monumentos de negociados, encontramos que vienen vestidos de forma de fregios, descalzos con gorras, desnudos, semidesnudos, panas todos zarapientes, incluso algunos traen una así de tubimbón, de cobertor y algunos con un pañolón y unas mantas. Vienen vestidos incluso con ropa de niño y nos hace alusión el maestro Rodrigo Arena Ventancur el escultor, a ese pasaje el ejército libertador por el páramo de Pitba y la forma como fueron vestidos en Xochavie. Luego de la desvestida o del empelotamiento en Xochavie se libraron unos combates y encuentros al norte de Boyacá en las poblaciones de Tópaga y de Gámezá el día 11 de julio. Tópaga y Gámezá, estos municipios muy cercanos por ahí a los turrales, ese pueblo que incluso para diciembre lo declaran muy bonito. Es de resaltar que en Taxco se instaló el primer hospital militar del ejército libertador y pues era de ahí para atender a todos los heridos luego después de los combates del 11 de julio. Después de los combates del 11 de julio siguieron desembocando, bajando los patriotas para entonces venir a librar una de las batallas más importantes, más sangrientas de la campaña libertadora aquí en el Pantano de Vargas. Nacional e internacional donde este valle es conocido como el campo de la batalla del Pantano de Vargas y pertenece a Pai. Vamos a tener en cuenta que el propósito de nuestro ejército en esa campaña, en esa ruta era el de invadir Bogotá, donde siempre se ha concentrado el poder político, el poder económico y el poder militar. Y como encargado allí en Santa Fe de Bogotá estaba el Virrey Juan Sámano enviado por el pacificador Pablo Morillo y Pablo Morillo enviado por la monarquía española. A lo que me refiero es que la batalla más sangrienta de la campaña libertadora que se libró aquí en el Pantano de Vargas el día domingo 25 de julio se ve exactamente en ese valle porque era el lugar de más fácil acceso para continuar a Tunja y a Bogotá. Era este valle la ruta del paso obligado de las sopas, los caminos real como también tenía este valle mucha cercanía con los llanos orientales y con Venezuela. Por lo general los meses de mayo, junio y julio han sido meses de bastante lluvia, de bastante invierno por eso nos imaginamos en la lluvia, en la parte plana abajo a los dos costados del monumento. Algo que enardeció al ejército libertador, al ejército patriota es que por orden de barreiro de la corona española fue eliminada la familia Vargas propietario de esa hacienda que se restauró actualmente un museo militar creyendo de que eran informantes de Bolívar. Estos miserables a los hombres los alanceaban, los fusilaban y en el caso de las mujeres eran violadas. Por eso en memoria la muerte de la familia Vargas es que toma el nombre lugar aquí el sector pertenece a Paipa y miren que viendo la situación con la traición, la guerra, la violencia que siempre ha existido a veces gente inocente paga los platos rotos. En la parte sur vemos otra hacienda grande, la última arriba y aquí el monumento como a mil metros en línea recta con seis ventanas incluso en su fachada, tres a cada lado y la importancia que tiene es que fue la base de operaciones de los realistas españoles o el cuartel del ejército español. El dueño de esa hacienda, un español, José Antonio Díaz le ofreció al coronel Barreiro todo el apoyo incondicional. Vamos a tener en cuenta que es la hacienda que está situada aquí el monumento como a mil metros en línea recta la última arriba que la rodean allá los eucaliptos o los mismos eucaliptos forman una U analicemos que tiene seis ventanas en su fachada tres a cada lado. Era una de las mejores construcciones que se haya podido encontrar en aquella época en este hermoso valle de ahí que fue tomada por el coronel Barreiro como asentamiento cuartel general especialmente fue ocupada por la caballería española que la integraban algunos de 300 jinetes listos para la defensa, para el ataque. Por su parte, Libertador se ubicó para observar dirigir la batalla en el morrito que tenemos aquí al frente de línea recta donde dondean las banderitas y se ven los eucaliptos más altos hoy el cerro de Bolívar o de Libertador. Por eso, de acuerdo a la ubicación de ambos bandos esta loma vino a ser el punto central el punto medio la mitad o el epicentro centro de la batalla llamado el cerro del cangrejo y toma el nombre del cangrejito gris de arriba. Este valle, una de las lomas de los cerros más altos más elevados es el Picacho y la historia le dio el nombre de cerro de la guerra por eso se convirtió en el escenario principal de la batalla por ser muy estratégico por su visibilidad. En la guerra al bando que primero domine los cerros lleva la ventaja la de ganar ya que de arriba por una parte se tiene buena vista, buena visibilidad lo mismo que disparar muy bien. Pues ese es más o menos el escenario de esta batalla librada el día y aquí pues no lo deja de mentir la plaquita donde incluso encontramos el nombre del coronel Rondón y los 14 lanceros y la fecha entonces de los acontecimientos se dio el domingo 25 de julio de 1819 hace 202 años. Para quienes tengan la oportunidad de ver este video y no conocen el departamento de Boyacá están cordialmente invitados a hacerlo. Tenemos mucha historia unos paisajes hermosos la gastronomía la amabilidad de sus gentes mucha salud también con las piscinas termales de Paipa consideradas las mejores aguas termominino medicinales del mundo. La mejor infraestructura está en el departamento Colombia es muy linda y Boyacá es para vivir.